En esta oportunidad vamos a tener la palabra del diputado, el profesor Freddy Mamania, donde participó de los 112 años de la provincia de Ingavia, donde el diputado mencionó que el presidente Luis Arce Catacora, el día de hoy se encontraba en el departamento de Elbeni. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del diputado Mamani desde la provincia de Ingavi. ¡Gracias! ¡Gracias! Luis Arce Catacora, que es una presidenta de Bolivia Marcasatpacha, que es la presidenta de Elbeni, que es el departamento del Beni, que es el departamento de Elbeni, que es el aniversario de Amtaziraki, que es la presidenta de Elbeni, que es la presidenta de Elbeni, Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos y hermanos. Gracias, 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 hermanos. Estamos trabajando en los tres pilares fundamentales. Primero, para reactivar la economía de nuestro país. Nunca más podemos encedar a nuestras hermanas y hermanos. Si no tenemos que enfrentar esta pandemia, pero de manera responsable, así como estamos trabajando en este momento. También estamos trabajando en el tema de cómo garantizar la educación para nuestros hijos. A los grandes gamorales, a los grandes racistas, no les interesa la educación de nuestros hijos porque ellos quieren tenernos en la ignorancia. Pero eso nos hemos dado cuenta, mis hermanas y hermanos. Transmisión en directo a través de COTV. Estamos con las palabras del presidente de Cámara de Diputados, Freddy Mamán. Nuestros futuros, hermanos, ¿verdad? Nuestros futuros profesionales que van a trabajar por nuestro país. Hermanas y hermanos, quiero expresar mi respeto profundo a esta provincia, Ingabi. Ustedes se manejan de manera orgánica el chachauarmi como se practica en estos espacios. Por eso, mis hermanas y hermanos, mil felicidades en estos 112 años de aniversario. Por eso, mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Ustedes son los guardianes de la frontera entre Perú y nuestro querido país, Estado Plurinacional de Bolivia. Por eso, mis felicitaciones. Ustedes son los acuerdos municipales de Cámara de Diputados. hermanas y hermanos quiero indicarles tenemos que unirnos entre todos entre todos no entre nosotros no somos enemigos mis hermanos podemos tener algunas diferencias pero esas diferencias puede pasar nosotros somos hermanos de sangre hermanos que hemos nacido en estas tierras milenarias por eso nosotros no podemos enojarnos entre nosotros pero ahí sí podemos tener claramente quienes son nuestros enemigos enemigos de esta patria que solamente están buscando en explotar en saquear nuestros recursos naturales ellos son entre nosotros no por eso quiero instarles a esta unidad unidad y unidad nuestra hermana y en los hermanos quienes son parte del órgano ejecutivo nuestra hermana ministra que está juntamente con nosotros ha venido hoy día y la hermana me indica de que ya había hecho todo el recorrido para buscar todo donde van a ser los espacios turísticos por eso mi hermana muchas felicidades a nuestra hermana ministra siempre preocupado por nuestra patria ayer a nuestra hermana ministra un voto de aplauso para nuestra hermana ministra de turismo de cultura y turismo hermanas y hermanos con estas palabras quiero agradecerles de verdad esta concentración a la provincia ingavi a nuestro estado plurinacional de bolivia muchas gracias mis hermanas y hermanos con estas palabras pues quiero agradecerles y también voy a hacer la entrega de unos reconocimientos pero directamente a nuestro hermano honorable alcalde municipal de huaqui para que haga también la entrega correspondiente hemos venido juntamente con nuestros hermanas y hermanos diputados para que ellos también sean parte de esta entrega hermanas y hermanos muchas gracias y mil felicidades por los 112 aniversario de esta manera hemos escuchado al presidente de cámara de diputados quien se ha dirigido a todos los residentes de ingavi a los a los siete municipios y también los marcas 10 marcas que están presentes de los pueblos originarios en este sector en este aniversario de los 112 aniversarios de municipio ingavi la cual es importante destacarlo juntamente con el alcalde y autoridades originarias y pueblos originarios quienes están presentes en este aniversario de esta manera se hace el presente también a los pueblos originarios representante a los huayrurus hermano diputado antes que se vaya a hacer la entrega de la resolución número 26 ponchos huayrurus en apoyo a nuestro presidente luís y a nuestro vicepresidente david choquehuanca hermano por favor hágalo presente de parte de las autoridades originarias y autoridades políticas que apoyamos en una mirada a nuestro presidente hermano por favor hágalo presente este despado a nuestro presidente en este momento también representante ejecutiva de las bartolinas vamos a continuar con la entrega el presente en apoyo a la democracia del estado plurinacional de bolivia danza la tarqueada por el directorio porque los aplausos de esta manera se está concluyendo esta actividad importante y obviamente también los del sector van a seguir continuando con todo lo que acontezca a partir de este aniversario los 112 aniversarios de ingabi con autoridades del gobierno central está